El Consejo Municipal de Ubalde ha reconocido que la policía local no logró proteger a la comunidad durante el tiroteo de la Escuela Primaria Robb en 2022. Un informe publicado el mes pasado por un investigador independiente exoneró a los oficiales de policía locales de cualquier irregularidad en el tiroteo, pero el alcalde interino Everardo Zamora leyó una declaración al final de una reunión del Consejo esta semana que reconoció las fallas del departamento. Zamora dice que las políticas policiales estaban obsoletas y que al departamento le faltaba la capacitación y el equipo adecuado para proteger a la comunidad. La ciudad dice que no encargará otro informe. En cambio, Zamora dice que se enfocará en la nueva iniciativa del departamento de policía para reformar políticas, procedimientos y prácticas.